1, 2, 3, 4 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te atreves Ya no te atreves A un imposible Ya no te atreves Ya no te atreves Ya no te atreves A un imposible Ya no te atreves 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 Unabee Pues ya no te atreves Ya no te atreves Que le a tu crearon Ya no te atreves ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!